Debo hacer claro que no me lamento, que no me arrepiento en haberte soltado Que sé que merezco más de lo que has dado y que duele Juego al honesto, no voy con traiciones, acepto que aún te dedico canciones Quizás no las mismas que oíamos siempre, si diste de a poco y me fui raramente Pero hoy, hoy es de esos días que lloro, que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el loco de extrañarte, si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo, que me duele menos Sé que quizás crees que me fui temprano, que pude hacer más por haberlo intentado Podríamos estar mil noches peleándonos esto Pero hoy, hoy es de esos días que lloro, que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el loco de extrañarte, si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo, me duele menos Olvidarte y bañar tu recuerdo en mí Y aunque mañana yo me iré hacia el frente, me duele tanto y canto amor Pero hoy, hoy es de esos días que lloro, que sufro con algún recuerdo Que un día, que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el loco de extrañarte, si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo, me duele menos De los ojos no duele menos No duele menos